La Fede del Pueblo de San Geronimo está de fiesta patronal, acompañan los alcaldes de ambos distritos. La Fede del Pueblo de San Geronimo está de fiesta patronal del 29 de septiembre del día 2019 y la Fede del Pueblo está acompañando a todos los amigos. La Fede del Pueblo La Fede del Pueblo La Fede del Pueblo de San Geronimo